¿Quién era el muchacho que se vistió un día de la sepa? Estuvo en una feria. ¿Quién era? Estuvo en otra casa. Amigos, pues regresamos a esta gran entrevista de España Directed to Me Fecho. Mire, yo, con todo respeto a toda la gente, la invitación que yo hago a todos ustedes es que sigan viendo este programa. Tenemos mucho talento, mucha gente que está ávida de estar en imagen, de disfrutar su talento, de platicar con el público, de interactuar, tantas cosas que podemos hacer. Y aquí este programa está hecho para el talento de Durango, para la gente interesante de nuestro querido Durango, como ellos dos, que son personajes que yo, con todo respeto les hago un homenaje a su persona, a su vestidura. ¿Por qué? Porque aparte de que aguantan muchas groserías, son personajes muy queridos, muy conocidos y únicos aquí en Durango. Únicos y, pues, bueno, ¿a quién te recuerdas tú, de aquellos años, de los de aquí Durango? Pues, pues, este, hay varios, varios compañeros. Está este, está en el labor, en el radio, está en la embogacía, en la embogacía, en la embogacía, en la embogacía. La embogacía, en 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 la embogacía. Oye, ¿y tú, por ejemplo, conociste al santo? Ah, bueno, al amigo sí. Sí, al amigo sí. ¿Y cómo es el sustrato? Pues, este, es el reservado, pero sí en un buen compañero. Es amable. Es amable. Es amable. Este, nos trata, no, no más, si no sabes, si no sabes, si no sabes nada más. Este, porque es que así no, 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 no. Si no, 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 no. Y tú, Rubito, ¿qué opinas de los luchadores que todavía? Pues, cuánto, cuánto apuesta no ha habido, yo sí lo voy a hacer público esto, eh, cuánto apuesta no ha habido? y no se llevan a cabo ¿qué sucede por eso? pues fíjate que nosotros nos explicamos el motivo ha habido muchas propuestas así y pues no sabemos en qué viene que da pues es una lástima que no continúe con eso será por parte de empresarios que pues ha estado en una situación muy difícil en estos tiempos y que no quieran invertir en este deporte pero será también otra cosa que se va retirando mucho en este deporte una función allá cada seis meses, cada año la gente se va retirando si, lamentablemente porque Juan a él me encanta desde niño y yo creo que la imagen yo por eso los invito porque necesitamos estar vigentes así me pasó a mí yo cuando estaba niño yo soñaba que andaba a preparar el acto a mí una situación hasta me aventaba se convirtió al momento ¿a ti te he lastimado mucho? no, son sangre te he lastimado una vez me lastimó una noche me trato y me lastimó Oye, Marta Villalobos, ¿cuánto es lo que salía? No, pues imagínate, ¿no? Esta Marta Villalobos Y muy querida por toda la gente, porque mucha gente la menciona ¿Y el porquín? No, ya hemos trabajado también con el porquín, una persona muy fina también Sí, son muy diplomáticos Sí, como toda la familia Toda esa familia Nosotros hemos trabajado con ellos desde que eran los brazos Sí, eso es malo Después ya que no tienen separados con ellos, ¿cómo no? Sí, yo los conocía ellos cuando yo no los conocía en Guajal Ah, no No, César Valentino, aquí el señor No, no sé, era el máximo de los chiquillos En la arena olímpica de los palacios En la ciudad de Consumiano, en la casa de Poros, de Victorino ¿De aquí? ¿Cuál es la parte de la palabra? ¿Aquí el morado? La 44, el Victorino, el lugar ¿Hay otro arena que era el lugar que estaba por Carlos de la Peña entre Santa María y Pino Suárez no, ahí era más o menos bueno, esas fueron las últimas en otra ocasión que estuvimos aquí contigo que te digo que estaba el cine olímpico en aquellos tiempos en aquellos años que fue el cine olímpico, el teatro Victoria hoy también fue arena el cine el cine principal para los que escriben la historia yo el libro parece que no parece que era arena de lucha libre cuando inició la lucha libre parece que reiniciaron en una anita la libertad en la anita en la anita en la anita todos luchadores que aún no parezca mucho ustedes están en la tradición y unos días que no se nos caen oye, como el mentor supernator ya está acá ya, pero si lo he visto en esta y es el vivo que es el vivo bonito oye, vamos a la polémica de todos los personales porque por esta despedida yo por eso dije que hay gente fuerte gente ruda como Marta Caballero en la despedida y me agradecer que toda la gente bueno, antes que nos vaya tengo tu salud saludos a tu gente ah, sí gracias por la oportunidad bueno, me mando mucho a la familia a la familia y a todos mis compañeros de la lucha libre de la lucha libre general ¿verdad? general y si así es yo mando un saludo muchas felicitaciones en este fin de año y que desde el próximo año 2014 todos sus buenos deseos sean cumplidos para toda mi familia todo el público que nos ha apoyado durante tantos años que tenemos arriba del fin un compañero y yo y gracias a ustedes y feliz año y que le da tantos cariños así es tantos cariños no, no a todos como dice de Betucar todos nuestros compañeros lucheados luchaderos ahí no hay enemigos arriba del fin es una cosa y abajo somos nosotros me imagino que se cuida la integridad hay problemas con el fin hay problemas que caen mal ¿cómo te das cuenta que caen mal? cuando se ve hasta que la botan sí entonces hay reflexiones arriba entre los mismos compañeros y empiezan a darse un grupo a veces a veces a todo uno o yo entramos ahí ah entramos un grupo arriba de aquí tranquilos porque tú sabes que luego se sabe de los que saben algo se sabe cuando están golpeando o no mira sí o sea uno perdón con la experiencia que tiene uno ya super bien y los entrenamientos que hemos tenido se nota cuando pues ya se llega a un momento difícil es cuando ya uno les empieza a llamar la atención otra cuando el luchador cae mal uno luego se fija y se acerca uno a ellos es cuando le dicen a veces no se aconseja no es que nos aconsejemos sino que nos acercamos para preguntarle si está bien o tiene algún problema que haya surgido sí ahí estamos no estamos exentos a a otras cosas pues le saldrá la resolución y a y a y mongolo y a por y Gracias por ver el video.